Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos Los que de veces cuando te duelen y luego dejas el frío Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo Merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía Y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue Si quiere dar y wo, si quiere dar y dar y eh Desde Argentina al mundo se lo canto para usted Si quiere dar y wo, si quiere dar y dar y eh La misma historia nos vuelve a matar Seguir buscando y no progresar Con toda esa realidad A recordar La misma historia nos vuelve a matar Seguir buscando y no progresar La misma historia nos vuelve a matar 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 La misma historia nos vuelve a matar